Espero que no me ganquen 50 veces, tío Hostia, mira el subsano este, hermano ¿Qué le ha pasado? Hostia, main subsano Está poseído, tío Ah, y hiciese la skin que odio, pero no Me toca hacer el warrior con Gareth, tío Ya verás, me reviento, hermano Yo pensé que mis hormonas eran difíciles para nosotros, pero es solo tú Qué bien A Mer le voy a quitar menos uno Qué bien, pero voy a quitar esta mierda Ya está Bueno A ver cómo sale esto En medio tenemos una mierda de R y no lo sé Y en la duo también En la solo también No, en la solo no En la solo tenemos muy buen daño, tío Si veo early Y early, y early A nivel 3 ya le gano Y es más facilito, tío Con que me espere para la línea de O sea, con que me espere Para la experiencia del blue Y me lleve a la full línea Subo a nivel 3 Con la mitad de los minions de la siguiente oleada, tío O sea, de la siguiente, de la siguiente Y ya lo mato, tío Porque el tío se va a confiar ¿Para qué entras a subir? ¿El 3 o el 1? No sé, tío Estoy aquí esperando a ver que me suba ¿El 1, no lo supongo? Useas, pero con el 1 si le das a los minions El 1, el 1 Tío, vale Fácil, tío Está muy bien Me espera demasiado Y no se ha tirado la siguiente cadena Ahora las cadenas revintan a los minions Bueno, está bien Le he hecho la agia a todos No, no quiero perder ese minion Bien Hostia, la duo está reventando Mierda, he perdido a uno, tío A ver ¿Qué se va a hacer? Ups Eso está hecho, Susano Esto está... Esta línea está facilita ahora Este se ha motivado Pero es que se ha pillado a Medi No, no No lo mato, tío Porque... Coño, haz un puto tipo Medi Eso diga ya, tío Ahora, ahora lo puedo matar a lo mejor Mira, está muerto Vale, tío Nada He fallado la segunda cadena Joder Con la mierda cadena, tío He fallado toda Se viene, se viene Se vino, se vino Qué facilito El bicho, tío El bicho Va a tirar al uno, tío Y... Y claro, eso no... Que va, tío Eso no es tu rollo, hermano Espérate Última idea No, que fin de medio Voy a perder una aliada Que va, lo que pintaba Era gankear otra vez a la izquierda Porque yo tengo ulti, tío Pero bueno Te mueras Susanito Joder Vaya mierda cadena Hostia Está guapo, tío Está guapo Porque he tirado una ulti de mierda Me ha metido un lagazo, tío Pensaba que si me ha quedado más cerca la torre Ah, vale Ah, vale A ver, a ver si es que está Eh... Se ha tirado a Medi Para, para Muchos usaban el 10 Pero... Y este edita Pero están viendo caca Este tío Sí, sí Peste Bueno, le sacamos 500 Basta, está bien No No Joder, tío Ay, Dios mío Pensaba que había estado por la derecha Pesaos, tío Bueno Supongo que le podrás robar el blue A lo mejor Por nada Bueno La ser que es sin blink y sin ulti Pensaba que se le había tirado a la derecha Porque han matado a dos Pero al parecer no No ha tirado ni el blink ni la ulti Acojonante, tío A ver Ha sido el lag Encima de aquí se ha llevado el tir Bueno, mejor Así la ser que no se fedea tanto Bueno Otro minuto de silencio Por favor, tir Entra Es que como no entre Ya me dirás tú Para que me pillara un tío O sea, un gore, tío Para joder a ser Pues también Porque otra cosa No tiene bits Mira el susano Grande Se lo ha follado Se lo ha follado En un seco Me pillan botas de guldo Y creo que no es lo que hay que hacerse Pero bueno La verdad es que me da bastante igual No se me desenvuelto Hostia, no he dicho No le matan ni de coña Que ya Que te calles Pesada Hola Y cojo a la ser que también Ha tirado bits Ha tirado bits el toth Sí Sí Sí, sí Tengo ulti Dale, dale, dale Tienes cadenas, ¿sabes? Píllala a ser que Píllala a ser que Yo me tengo que ir El bicho Que no te mate Ya, ya Tira Un root, un root Un root Tengo a X Tira, tira Cabrón ¿No confiaba en mis cadenas o qué? No, sí confiaba Lo que no confiaba En su dos Cabrón, pero Bueno Yo creo que no te mataba Sí, sí Tengo doscientos No, pero él no tiene El no tiene magis, ¿eh? Si viene a la ser que Lo mato yo por ti, tranquilo He fallado todo Y sin botas Es una puta mierda ¿Qué llevas? Ah, no, estás de primer No, está mal No, está mal No Sí, está bien Porque los tenemos Cackeados Pesao, tío La guarra Está muteada, tío No Que Venga, ahora lo mato Creo Se ha cagado, ¿eh? Por chivas, hijo Tío Tío, el total ¿Dónde está ese ojo? Vamos a ver, se va para atrás Si tiene blink Puede venir a medio, ¿eh? Y la matamos Me ha metido un lagazo Hermano No Acaba de tirarlo El tir no es ¿Dónde está, eh? Hola Gracias, tío Lo puedo matar A lo mejor, ¿eh? Hostia, están ahí Todos cabreados Estos tíos Que yo prestequé Este babo Balagueadísimo, tío Va a tirar a medio ¿Me quieren dejar en paz? Balagueadísimo, tío Mi blue, mi blue, mi blue Y aquí se va a morir Alguien en medio Corre, ¿qué? Ultea 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 Joder, mira, me ha marcado Ulteao Si hubiese ulteao Hubiese matado a alguien Pero es bueno Ultea a alguien, en China Si hubiese matado a alguien Y este, tío Hace cosas muy reales Con el uno, tío Te lo prometo Me los ha quedado Yo lo de No Le puse a unos minutos La cerquera Estaba por aquí, ¿no? Voy a bailearla Estaba por medio Creo Si, va para la izquierda La baileo, la baileo No tiene bitch, eh Ya, ya, por eso Tiene la ultima Mira, mira Ahora que es Que ya puseo yo ¿Por qué perre? No tengo mana Ultea en medio Va a cortar el puto 3, tío Bueno Que guarra Vamos a atacar aquí Va al dote, eh Yo os voy a... A ver Gracias, tío El ton sin bitch, eh Me va queo ya, tío ¿Cómo vamos? Vamos Por debajo Joder ¿Y por qué vamos por debajo? Pues no lo sé A ver El GEP No me gusta mucho Como está jugando GEP Vamos por debajo Lo jodas Si El GEP Tiene 5.000 Y el otro tiene Es que el GEP le saca un huevo El otro, el vaco ¿Y eso? Tío, se han muerto 4.000 veces La verdad Se han muerto 5 veces aquí, tío ¿Qué pesado el GEP en medio? Dos días churiciando Tiene una criptía Tiene una criptía Eh, eh Eh Hostia Volcan Tengo mucho daño Tengo mucho daño Joder Misión, eh Hostia, lo que le he quitado Ah, también le da el tot ¿Sí, no? Sí Ah, he fallado Creo que lo mato igual No, no lo mato Porque se ha curado con el Gengis, tío La metalleta La metalleta Me he metido esto para Para el daño, tío Hostia, lo que le he quitado Me encanta hacer la metalleta con Ares, tío No, he fallado Caracol ¿Y GEP cuando tiene Pensabultear, por favor? Saca Qué fácil, tío Qué mía Che No, no Está yo muy desoleada Corre, corre A mí también Madre mía Susanito está rotísimo Guiño, guiño Y, guiño, guiño Guiño, guiño Joder, la sé que ya estaba ahí Afechando, tío También no tiene bits ¿Qué te hace rebotar daño con Ares? Pues la hostia ¿Qué coño quieres que me haga entonces, cabrón? ¿Un sprint o qué? O sea, él, ¿no? Para aguantar No, qué coño Con el rebotar daño, cabrón Voy, voy, qué chuto Mientras, o sea Me tiro el rebotar daño Y luego la ulti Y hay quien tiene cojones a pegarme Estras, tío Estras Ya, pero es que el Bacu no va a tener bits Y ya está Ya tú sabes, tío Ya tú sabes Cómo va la movida Ay Estaré en cuenca Pusea medio, Susanito La verdad es que da igual No lo iba a matar De todas formas, tío Yo no sé por qué El Susanito Lo ha gankeado más veces, tío Si no tiene defensa Tiene bastante escape el tir Le jode las cadenas ¿Qué coño? ¿Pero si le pillo las cadenas y ya está? A ver Tiene muchas estrellas con Susanito Pero No es de gankear Está el kitot No está ahí en medio Se va a quedar Qué pesado, ¿qué? Vete a la mierda No sé por qué El Bacu intenta gankear a la Jengo Y tío Le va a saltar Y se va a desear Ese es tonto, tío Es que era ser que tía Tiene un tío Jodéis por glitcharme Cuatro mil oreadas Yo como media partida Sin hacer nada Ups Cremite realis Joder, como me lo estoy pelando Ahora, chaval Todo te ha gastado bits No No puede ser No, tío No Se ha quedado uno de vida Qué fácil Qué fácil, tío Qué easy peasy Le llamo el quizí, tío Ya tengo Ahora voy Pues no dejan Me va a quedar Que la gente Yo no sé cuántas veces Tengo que decir Y lo dice mucho Warchi Es una mystical, tío Seguro que está rajeando Es que este es tonto, tío Es que lo sabía Es que es tonto, tío Vamos a defender a gol Y yo No va nada Tranquilo ¿Tienes blinkazo? Sí No tiene bits el tot, eh Pero creo que tiene guardeado defensivo Pues voy por aquí Quédate aquí y ya está Voy por arriba y ya está Voy por el rojo No está por el medio Aquí hay un rojo, eh Aquí hay un Aquí hay un vacu, eh ¿Lo vacu es que tiene? No sé Está en medio Estoy yendo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Aquí Se va para atrás Te lo encuentras por ahí, por ahí, por ahí Me ha pillado Joder Me están follando a ultis, eh La Jengue se está haciendo algo, ¿verdad? Voy a ayudarla Yo es level 14 Yo es super gordo, tío También, tío O sea, nos ha matado un tonto más Ups Grande tir Me va, voy a pulsar el mío aquí El tío es un blinko, no cojones Este tío no se ha visto en tus vídeos, eh No jodas, ¿en serio? Digo, que mentira Y yo Buffy, tío Buffy, fiel, malo Eso está muy feo, eh Pero feísimo, tío Joder, otra oleada me tengo que quedar Está más feo que el igre, tío No sé si es blink contigo, eh ¡Vale, escudo, guep! Deja mi guep, por favor Te va ya, bufifi, va a infierta Grande bufifi Grande bufifi Ya, pero es que he fallado Deja, pero es que he fallado Deja, puta cadena, tío Fufifi, hermano Joder, el rebotar daño Me va a coger Me va a rebotar más daño Con las ultis, tío Ya tenía ulti otra vez, tío Matísimo, tío, otra vez Es que necesito pillarle, tío En la animación suya Del uno y el O sea, del uno En estancia defensiva, tío Para Para que no le dé tiempo A tirar la ulti Está para ir a cerca Con pompa Uff, no me gusta ese brallo Joder, menuda mierda Sí, podemos Luchamos, luchamos Ah, no tengo otra cadena Ha tirado a Aegis Joder, he fallado La cadena Ah, mierda No sé dónde No sé dónde La ultiaba este Está el cernuro Joder, ¿eh? Joder Tengo cadenas Ahora Ruten 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 3, 2, 1 Uh, qué daño Cuidado Una Pongo medio ¿Tienes algo? No, no, no Estoy con 20 mil Me he atado un paso O algo ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo más? Eh, sí A ver si lo llego Lleva 20 un pasicazo El cerno ¿No? ¿No? Cambió todo el peso Ya, ya lo he visto Uh Carajole Que yo creo que en la última team He dado Cero cadenas Jajajaja A ver si hemos ganado O sea que Podemos haber hecho Fires Si hemos sido directos La verdad yo creo Bueno, el Toad no tiene activos ¿No? Eh, Beats Creo que sí Eh, yo sé que es el que Gastó Beats O le quité la pompa No sé O las dos Estoy yendo Mira, mira, mira El cerno no tiene Yo me he ido Coño, he hecho el tiri Yo que sé Me he cagado Lo que pasa es que me enfoqué Hay que ayudar al que ¿Ve? Ulti es cerca Tengo ulti ¿Eh? Ulti aquí Le pillas Me sigue la Me están pelando Uf, que buena ¿Cuánto la ha quitado? Sí, está Ahí está Buena Tenía buena vida ¿Eh? Tot beats Ha pillado Cuidado con la ulti de Tot Han tirado a sprint Han tirado a sprint Uf Me ha rozado Me ha rozado Me ha quedado Me ha quedado Creo que se quiere morir Joder, la verdad La duo La veo un poco floja A ver si le pillo con blink o algo A ver X en 10 El mío No pensaba que me iba a tirar la ulti Mira, mira este Tire Ah Es que no le llego Bueno Joder Ahí No de la ganación Está aquí Está aquí el otro Está el Toz ahí Pero Ya ha pillado Nuestro ¿Qué? ¿Es que no puedo lanzar el 3? Ah ¿Cómo vas a hacer fight? Quédate tú ahí Sí, sí Pero yo no aguanto tanto al Toz, ¿eh? Ya, pero quédate ahí Soledad Está creando presión Está viniendo el tir 5000 de vida Buena Matamos a este No tengo blink Me quedan 10 10 para ulti Atacamos a izquierda Yo me hackeo para Kronos, ¿eh? Vale, vale Así ya tengo un mil de daño Este creo que me anda cerca Vaya Rexha conmigo Yo no estoy ahí, ¿eh? Ha tirado el Toz Ulti aquí, ¿eh? Voy, voy Vale, este ha muerto Voy, voy Me he fallado Eh, Toz, Toz, Toz No jodas que he fallado La puta cadena esa, tío Le blinqueo ahora, ¿eh? Vale, vale Titán Titán, sí Creo que no podemos, ¿eh? Creo que también Yo no quiero tanquear Lol Pero, ¿cómo se ha muerto? Pero, ¿por qué tanqueo yo? La metallita, la metallita Que digas el poño en mi congue No, joder ¿Cuánto has quitado, tío? Con el uno Mil, tío Joder, que easy peasy, tío Joder, ahora es que me play, tío Impresionante Vamos a ver cuántos años he hecho Me apetece verlo Ya, ya, coño Madre mía Aquí el Julio reventando Es Mike Clagonor De nada de papis Uf 33 Cabe, ¿eh? Easy peasy, tío Seguro Música Abrinada